Entonces yo voy a concentrar lo que vamos a hablar en dos tipos de infraestructura verde que son las que vamos a ver ahora en la gira aquí en Porta Norte que son alineaciones de árboles en las aceras y parques que ambas tienen un impacto en la movilidad de la ciudad y en muchas otras cosas que vamos a ver ahora los árboles tienen un montón de beneficios un montón y el principal en torno a la movilidad es la sombra que nos ofrecen en las aceras la idea es que tú debes crear un recorrido que esté protegido para los peatones que sea lineal y que los peatones tengan protección climática durante todo el recorrido esto no es nada nuevo, esto se utiliza en prácticamente cualquier ciudad del mundo que tiene una estación calurosa nosotros tenemos todo el año calor con más razón debemos pensar en que debemos tener protección climática durante todo el año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!